Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios sin más preámbulos desde el versículo 11 dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal amén primera cosa que quería compartirles hoy este texto creo que es un texto que bueno ya todos lo conocemos ya todos lo hemos hablado muchísimo y lo hemos leído muchísimo pero creo que tiene para nosotros yo creo que hoy como generación tenemos que tener un claro diagnóstico para poder caminar mucho más rápido de lo que hemos caminado o de lo que estamos viviendo para que podamos llegar más rápido al objetivo que nosotros tenemos que ha sido Cristo y que realmente como iglesia podamos avanzar y evitar como decía hoy Adela los estorbos que tenemos las tardanzas la lentitud de todo aquello que no es la lentitud y la tardanza que tenemos de llegar a algún lugar sino de seguir avanzando en el eterno y maravilloso propósito de Dios que tenemos como iglesia que tenemos como cuerpo para que Cristo no sea realmente una palabra que la decimos todos los días sino como dice el apóstol Pablo Cristo en vosotros la esperanza de gloria y que esto no sea una frase para llenarnos de a lo mejor de grandes expectativas sino que sea la realidad que Cristo la esperanza de gloria es lo que todos los días podemos verlo en el trabajo lo podés ver en tu casa lo podés ver en tu familia que no volvamos a ser tardos y lentos en cuanto a todo lo que Dios nos ha dado y para eso necesitamos tener un diagnóstico claro y despojarnos de todas aquellas cosas que vienen para detener o para entretenernos y no poder avanzar en el eterno y maravilloso propósito de Dios que nosotros hoy estemos arreglando este auditorio no es ningún avance el verdadero avance es que Cristo siga madurando y que Cristo siga creciendo en cada uno de nosotros ese es nuestro mayor avance el avance de Cristo en nuestra vida como jóvenes, como viejos, como niños que veamos Cristo formado Cristo formado y que cada uno de nosotros podamos ser maestros no porque somos mejores que otros sino que podamos transmitir esta realidad el apóstol, el escritor del libro de los hebreos presenta realmente en este versículo que acabamos de leer parece que viene diciendo y toma un desvío porque dice la palabra de Dios acerca de esto tenemos mucho que decir y cuando usted lee esto tiene que pensar en los versículos que están adelante el apóstol está diciendo acerca de esto ¿qué es esto? es el sacerdocio de Cristo y dice de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto habéis sido o habéis hecho tardos otras traducciones dicen por ejemplo de otra manera dice por ejemplo la versión antigua dice soy flacos para oír la versión popular dice ustedes son lentos para entender la versión internacional o la NBI dice a ustedes los que les entra por un oído y les sale por el otro eso lo escuchamos mucho a veces la madre le dice al hijo che, a vos te entra por acá y te sale por allá y una paráfrasis también de la Biblia dice pero sé que como no quieren entender y la versión de las Américas dice es igual dice de esta misma manera yo es que ustedes no quieren entender entonces ¿qué es lo que es difícil de explicar? o sea el autor de los hebreos desea hablarles acerca de Melquisedec desea hablarles de que puedan comprender el sumo sacerdocio el gobierno que sobre cada uno de ellos estaban pero se ve con la dificultad porque se habían vuelto tardos para oír y se habían vuelto lentos y yo no voy a entrar en eso porque aquí el escritor es como que toma un desvío y lo recupera después del capítulo 6 pero creo que es interesante que nosotros en primer lugar creo que lo que estamos viviendo necesitamos en primer lugar volver a oír necesitamos volver a oír y en ciertas ocasiones necesitamos volver a escuchar o repetir la palabra de Dios los apóstoles encontraron de una forma corta de una forma corta de hablar y de decir mucho o sea tenían una forma corta de hablar pero decían mucho por eso nosotros hoy tenemos muchos hermanos que vienen y dicen hoy que tremenda palabra hoy que buena palabra y la verdad es que yo a veces estoy cansado de escuchar eso no digo que no lo diga porque en realidad muchas de esas personas que dicen que tremenda palabra o que palabra escuché el domingo que palabra Dios me habló pero después en cuanto a la ejecución y la gestión con esa palabra es muy pobre entonces por favor cuando usted diga que tremenda la palabra tenga cuidado porque al que se lo diga le va a decir en qué Dios te habló bueno es que dijo tanto no tienes que capturar un pensamiento de lo que Dios habló contigo en este día y trabajarlo y que Dios cale por dentro algo que te lleve a un perfeccionamiento a una madurez porque decir que tremenda palabra que buena palabra no es nada no es creer que le dijiste al pastor qué buena palabra y no digo que no lo diga o mejor todavía voy a decir esa qué tremenda palabra no crea que con eso usted impacta algo porque el enemigo y las tinieblas y la ignorancia que a veces hay en nosotros eso no cambia nada cuánto de esa palabra se transformó en una palabra muy profunda pero que se volvió corta y que en un proverbio que estás inventando y que Dios te da lo podés descifrar Dios me dijo esto y es lo que voy a trabajar es con lo que voy a caminar esta semana es lo que voy a poner por obra en mi casa cuando usted va al médico a lo mejor usted termina hablando de muchas cosas pero se va a ir con una palabra que le dijo al doctor usted haga esto, esto y esto y cuando se va a lo mejor el doctor te dice no te olvides de lo que te dije lo otro fue todo un rejuntado pero lo que te va a traer sanidad es esto y muchas veces tenemos en la iglesia hay mucha gente que dice ay que tremenda palabra ay que tremendo maestro que enseñanza cuánto de esa enseñanza se transformó en mi vida en mi se transformó en palabra viva que cada día me está llevando a renunciar a cambiar a reconocer que esa palabra tiene un trato conmigo que esa palabra no es una letra sino que esa palabra es una sustancia que es Cristo hablándome y gobernando todo mi corazón entonces es interesante ver porque el apóstol dice difícil de explicar claro usted se todos a usted y a mí se nos vuelve difícil cuando tenemos un problema de de atención de estar escuchando por eso el apóstol acá estaba hablando y venía hablando de Melquisedec del sacerdocio de Melquisedec venía hablando de del gobierno donde cada uno de nosotros estamos y para y dice se me ha hecho difícil de explicar algo que realmente es muy profundo porque el problema no estaba en la palabra el problema no estaba en el apóstol que enseñaba el problema estaba en lo que escuchaban por eso el autor lo primero que está diciendo y está condenando la inhabilidad de los hermanos de los hebreos para comprender bien los asuntos profundos debido a esta inhabilidad podríamos así decir a esta falta de atención al conocimiento de la verdad ellos el apóstol acá tuvo que tropezar con la la piedra de los inmaduros entonces que bueno es que nosotros por medio de su palabra podamos ir derribando toda inmadurez que la inmadurez no tiene que ver con que con que sos un niño en edad sino que tiene que ver con una niñez interna que terminamos nunca termina de crecer el apóstol Pablo decía a los hermanos de en Timoteo dice siempre están aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad podríamos hacer un una paráfrasis más fácil siempre están escuchando mensajes pero no abordan a nada siempre están en el mismo lugar no hay nada que cale por dentro no hay nada que instruya en su vida no hay nada que el Espíritu Santo pueda hacer es una generación perezosa amén porque una de las cosas que encontramos aquí en la palabra de Dios es eso si nosotros leemos el texto que no voy a tratar de desarrollar todo pero si nosotros leemos el capítulo 6 del versículo 1 al 20 el apóstol también le está exhortando a que maduren en el entendimiento y en el conocimiento de la palabra y le está advirtiendo en otras cosas de la apostasía y les anima de toda manera a ser realmente a que tomaran el ejemplo a que sean diligentes para que tomaran el ejemplo y empiece a hablarles de Abraham ese es el capítulo 6 no voy a hablar de eso pero entonces la dificultad podríamos decir para poner para continuar encontramos la dificultad como una condición espiritual de los oyentes y no del autor de la epístola ni tampoco del tema mismo yo creo que a veces nosotros decimos qué está hablando la iglesia por qué hablan esto por qué enseñan esto la dificultad no está en la palabra la dificultad está en los oyentes en lo que nosotros estamos escuchando la palabra tardos es la traducción de la palabra griega notros que es notros con th nosotros que encierra la idea de no empujar de no ir hacia adelante de no madurar de quedarse en un estadio de tardanza de detenerse por eso en el libro de Hebreos en el mismo después del capítulo 6 en el capítulo 6 Pablo el escritor a los hebreos dice a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas y hablando en términos a veces con otros apóstoles y con otros hermanos encontramos que en la iglesia mundial vamos a decir de todos lados hay un estado no digo en todos pero hay algo como una cierta pereza espiritual en cuanto a buscar las cosas de Dios en cuanto a crecer en el conocimiento de verdad y es realmente algo que el sistema que el mundo donde vivimos está generando dice no os hagáis perezosos y creo que este es un comportamiento y es una condición espiritual porque dice el versículo 12 habéis llegado a ser habéis llegado a ser no era algo que que sucede es como en que te has convertido habéis llegado a ser uno no llega a ser algo por casualidad llega a ser algo por un montón de condiciones por un montón de comportamientos por un proceso estos habían llegado a ser tardos esto es lo que ustedes llegaron a hacer yo no sé lo que Dios está o lo que Dios quiere hacer en tu vida pero sé lo que Dios quiere hacer en mi vida y quiero decir que el problema no está en la palabra sino muchas veces está en nuestra negligencia en nuestro descuido en cuanto a la verdad y eso en nuestra vida se vuelve lento si nosotros habláramos a nivel iglesia cuánto acá en la baulalle cuántos ya personas cuánto hace que ya conoces al Señor yo creo que algunos hace creo que 20 años que tienen un grupo disipulado otros hace 25 años cuál ha sido tu meta cuál ha sido el entendimiento que llevar esas personas a la madurez a Cristo que esas personas maduren en Cristo no que reciban un mensaje ¡guau! le di una palabra y todos dijeron ¡guau! vos la diste mejor que el domingo que el pastor ¡ah! que tremendo pero sigo igual no puedo discernir el bien del mal no tengo un ejercicio en la vida espiritual no estoy creciendo en cuanto a resolver problemas y no problemas desde una mente solucionadora del sistema sino desde la mente de Cristo cómo enfrentar cómo avanzar cómo crecer por eso dice el escritor se volvieron lentos se volvieron tardos y esto es un diagnóstico generacional que encontramos y lo más triste es que no lo encontramos a veces afuera lo encontramos dentro de la iglesia lo encontramos en nosotros porque volvemos a esa negligencia a ese estado muchas veces donde vamos dejando bueno ya mañana vamos a hacer bueno ya mañana vamos a buscar mirá la carta a los hebreos tiene muchas de estas cosas por ejemplo hebreos 2 capítulo 2 verso 1 al 3 dice por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído viste a lo mejor vos tenés un discípulo y te viene con cada plantillo y vos decís que escuchaste vos vos vas a la misma iglesia que vos yo porque después dice no sea que nos deslicemos que hemos aprendido que hemos estamos aprendiendo una cosa es prueba otra cosa es lucha y otra cosa es consecuencia no es cierto viste que el gordo siempre dice no tengo un problema de tiroides de lo que metes adentro bueno hay algunos no tienen problema de tiroides pero también lo que manducamos eso es consecuencia de lo que comemos y se aparece enseguida y muchas de nuestras cosas o sea el otro día escuchaba el apóstol Gustavo que decía no le dale motivos a Dios para que no te mueras estás tan caminando en la voluntad de Dios que Dios no te puede llevar y el apóstol Juan decía el otro día dice señor hoy ni se te ocurra que yo muera porque Dios me ha dado tanta pero algunos la verdad que dan un motivo a Dios porque te tiene que mantener vivo por eso cuando a mí se nos enferma un hermano con alguna enfermedad difícil sabe lo que pienso no se nos puede morir ese hermano porque es clave en la asignación y en lo que Dios está haciendo pero hay otros que están jugando están pabeando todo el día y no hay que digo que se mueran pero yo lo que digo la verdad yo lamento hasta el día de hoy hermanos que se han ido con el Señor porque no los quería dejar ir pero no porque los quería tener por la asignación por el llamamiento pero bueno el Señor decidió pero dale un motivo al Señor para que te mantenga vivo para que puedas cumplir toda la asignación deja la tardanza para otra cosa si vas a tardar como dice la palabra sé tardo para irarte sé tardo para hablar pero no tardo para hacer lo que Dios te está pidiendo lo que Dios nos está hablando porque las cosas de Dios se solucionan rápidamente en Dios ya está todo solucionado el que da vueltas soy yo soy como el perro que para sentarse está dos horas mirándose uno nos vio los perros hermano decirle que está al lado atende las cosas que estás escuchando porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor no fue confirmada por los que la oyeron tenemos que ver ese deslice espiritual como llegué a ser tal como llegué al consumo de esta droga bueno porque empecé fumando me pasaron algunos te dicen así que he tenido el momento de acompañarlos en la oración bueno empecé después salimos una noche de rock and roll y empecé a probar y después me di cuenta que estaba metido hasta acá que no podía estar si no aspiraba si no me pasaban algo y no me di cuenta y hasta a veces cuando mi señora me lo decía yo lo negaba y es una prueba no y que el matrimonio se empezó a venir abajo no, no es una prueba es realmente consecuencia de habernos deslizado en lo que nosotros nunca deberíamos habernos deslizado en el primer amor a Dios no es el primer amor a tu esposa o a tu hijo o a tu hermano el primer amor a Dios porque el problema muchas veces de nuestras causalidades no es que estoy haciendo algo mal es que descuidé mi comunión con el Señor y de ahí parte todo ¿sí o no? porque la verdad que cuando estamos aprisionados y lo digo con temor a lo mejor puede estar escuchando a un hermano que sabía que lo iban a llevar que lo iban a detener me dijo quiero una Biblia porque a donde voy tengo que leer la Biblia bueno qué lindo qué lindo que la vas a leer pero hubiera sido mejor leerla antes pero bueno ya que vas a estar en ese lugar lee la Biblia porque todos cuando el zapato aprieta ahora sí quiero atender ahora sí quiero escuchar no, no, no por eso dice Hebreos 3.7 por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto yo sé que muchos que están acá dicen ¿qué está diciendo este? no, no tengo ganas de irme pero pasa muchas veces el endurecimiento del corazón y el espíritu de incredulidad Hebreos 3.12 dice todo esto está en Hebreos mirad hermanos que no haya ninguno entre vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo pero no estoy diciendo los que están afuera acá está diciendo mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios no es que está afuera está adentro y después dice antes por eso la vida corporativa es tan buena nosotros hemos sido tan cuidadoso ay hermano y le da la mano así como un pescado muerto paz del Señor Dios te bendice y se dan besos pero después sale afuera y se transforma en otro tipo o en otra mujer y la vida corporativa nos hace ver que nos veamos como somos o no nos tenemos que ver también nuestros defectos porque esa es la vida de cuerpo no es la no es la reunión de los hipócritas oh hermano es que estoy yo soy un santurrón santurrón santulón no tengo que ser y hermano cuando estoy entre los santos no es que digo cualquier guasada no es que puedo decir hermano no estoy bien no es cierto necesito que ores por mí y yo puedo orar por vos y podemos tener un vínculo de amistad de confianza porque usted no le abre el corazón a cualquiera le abre ¿por qué Jesús chomó doce? para confiarles para confiarles algo por eso Jesús a gente le hablaba en parábolas pero a ustedes les hablo directo y en la medida que más iban entendiendo Dios les revelaba más ¿sabe por qué algunos siguen siendo lentos y Dios no te confía revelación y no trae nada? porque eso parte desde el amor ¿no? desde el chusmerío y Dios te va a confiar más por eso un día Pablo le escribe a Timoteo y le dice oh me acuerdo de tus lágrimas ¿te puedo encargar la iglesia de Éfeso Timoteo? porque sabía quién era Timoteo ¿te puedo mandar Tito a Creta? porque sabía quién era Tito porque se habían preparado en la verdad no eran tardos no eran lentos no tenían un corazón incrédulo no eran parte de la barra brava de la iglesia que le hace la contra al líder no eran parte de aquellos que estaban entendiendo que se habían rendido entonces un día le dijo al acordarme de tus lágrimas hoy queremos un evangelio sin lágrimas pero no lágrimas de emociones lágrimas por verlo a él por conocerlo a él por llevar esta palabra a todo lugar por sentir el corazón de Dios de latir el corazón ¿cómo no podemos ir a tal lugar? a veces con el apóstol Gustavo le he dicho no voy a ir pero Gabriel pensalo bien vos sabés los hermanos cómo se van a alegrar cuando te vean ¿qué piensa usted? ¿y a qué voy a ir yo si no sirvo para nada? no, pensá bien hagamos una inversión vamos a ese lugar entonces hay un hambre pero también el problema no era la palabra el problema era los que estaban recibiendo la palabra que se volvieron lentos se volvieron tardos y dijeron como algunos padres dicen dejemos que la obra la haga el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo quiere hacer pero lo va a hacer con alguien que esté dispuesto si Dios es Espíritu si Dios fuera Espíritu usted vería un micrófono ahora que está predicando anda para acá y se asustaría pero me puso a mí o no si Dios es Espíritu usted vería la guitarra que está así usted dice ay ¿dónde estoy? la casa embugada la guitarra se mueve y toca y sale una voz no, Dios puso a Joaquín y a su esposa ¿se das cuenta? no, dejemos que el Señor haga la obra y él tuvo que estudiar guitarra se venía de Maquena para hablar con Ezequiel y perfeccionarse y hay gente que se hace tardo no, yo ya aprendí Do, Re, Mi y canta un coro y los santos hermanos tienen que escuchar esa bestia que no sale de Do, Re, Mi pero es Mi mayor no, yo sé Mi menor y canto ahí menor pero no suena bueno hermano todo es para el Señor y el Señor y el Señor va a hacer la obra no, no, no hermano nosotros tenemos escuela de ministerio y no, no puedo estudiar porque yo soy sincrónico y la verdad es que me canso escuchando si dejaras una hora el Whatsapp o dejaras una hora Instagram y dejaras Facebook y dejar de andar dinando la vida de los otros y poner el espejo de la palabra para mirarte y sacarte los barritos de tu alma porque la palabra es un espejo no es Instagram la ventana para entrar en la casa ¿qué está haciendo el pastor ahora? si usted pudiera tener una cámara entraría a la casa del hermano a ver qué hace pero el único que puede ver eso es Dios no se lo confía a usted ni a mí mirad hermanos que no haya ninguno entre vosotros porque fíjate lo que dice acá antes exhortaos che hermano está mal lo que estás haciendo ya le voy a decir como viste que ahí vieron como son a veces los chicos cuando éramos chicos ya le voy a decir todas mames lo que estás haciendo ¿no es cierto? o como decía el chavo acúsalo con tu mamá ¿no es cierto? a doña Florinda y vos para qué estás ¿estás de florero? anda a hablar con el pastor anoche llegó uno y un hermano me decía aténdelo vos ay el pastor usted apóstol no lo quiere atender y ya hermano ya debería vos saber atenderlo o no o no y después esa persona me dice quiero hablar con usted y si te estuvieron orando recién ¿qué te voy a decir yo? lo mismo pero ¿qué pasa? hoy nosotros nos volvemos tardos porque ya debería ser un maestro de la palabra o una maestra pero no porque tenés discurso sino porque esa vida te caló por dentro la verdad te ha absorbido la verdad te está transformando no necesitamos y perdone no necesitamos profesores porque la Biblia no dice que Dios nos dio el ministerio de profesores sino de maestro pedagógico maestro porque estamos comiendo la palabra de Dios en nuestra propia vida esto no funciona y tengo que ir más adentro porque dice dice la palabra exhortados los unos a los otros entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca vio que el hermano de pronto se endureció lo que pasa hermanos que últimamente estoy tomando mucho es un error no es un pecado eso hermanos no hay que tomar mucho me estoy pasando de vuelta ¡eh! ¡arboa! ¡cama anda! ¡contemos en unos cuantitos! y ya el hermano se pasó de vuelta ¿no es cierto? es un error no es un pecado como algunos hermanos dicen la humedad mata no lo que mata es el pecado ahora porque somos hechos parte diga somos hechos participantes ¿de quién? de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio por eso ¿quién es tardo? ¿quién es tardo? viste que hay gente que es media tarda lenta pero no ¿quién es tardo para oír? el que es lento para leer por eso como generación tenemos que resolver el alto nivel de ignorancia en las escrituras en la casa en la familia y en lo que administramos el alto nivel de podríamos decir de ignorancia de analfabetismo en cuanto a las escrituras por eso podríamos decir que hay un diagnóstico que nos falta conectar como generación y debemos recibir este diagnóstico y también esta exhortación para poder caminar más rápido para llegar más rápido al objetivo de aquel Cristo que nos ha ungido por eso ya no necesitamos ser ungidos porque nosotros si logramos ver la palabra de Cristo ya la palabra nosotros yo no digo hermanos oremos para que Dios unja la palabra no la palabra ya fue ungida por eso los apóstoles no andaban poniendo la cabeza ungeme ungeme sino mira 1 de Juan 2.27 dice pero la unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera no es mentira según ella os ha enseñado a permanecer en él por tanto nosotros somos personas que no estamos predicando la unción sino estamos entendiendo la unción que ya nos ha sido dada en Cristo y de aquí salieron los anticristos salieron de nosotros porque no eran de nosotros porque si fueran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros entonces de acá salieron no estamos buscando unción no somos predicadores de la unción nosotros somos realmente personas que hemos entendido la unción la gracia que Dios ha depositado en nuestra vida y esto nos va llevando a la madurez espiritual nos saca de la tardanza y la lentitud espiritual vio que hay gente rápida para comprar un pasaje y irse de vacaciones pero lenta para aplicar la palabra de Dios lento para obedecer a lo que Dios nos está hablando y eso es una tardanza que trae un atraso al avance del evangelio como generación entonces necesitamos no ir más rápido en la velocidad humana ir más rápido en ciertas cosas porque Pablo dice les quiero hablar de Melquisedec les quiero hablar del nuevo pacto y tengo que volver de hablar de los rudimentos de la imposición de manos del bautismo ya ustedes deberían ser maestros es como cuando vos sos profesor o maestro y te llegan los chicos de quinto grado y vos estás en sexto y no aprendieron lo que tenían y eso que dice la maestra como vas con el programa le dice voy a poner no tengo ni idea la directora dice como vas con el programa y un poco atrasado porque los de quinto que vinieron no saben nada ni multiplicar ni que se yo en ese año vieron que se yo a ver dígame algo algo no no que están trabajando y no saben ni los problemas en la regla en la regla de tres simples y eso que trae atrás ya debería ser maestro ya debería ser un discipulador ya ser una persona que me han confiado Dios me está llamando la verdad hermano y si no sé por eso estoy en una amistad de pacto con mi hermano y puedo confiar en él che como está este tema no sé mucho no me darían una mano si juntémonos oremos esta noche hoy mañana vamos a comer un asado diga no soy un predicador de unción soy alguien que está entendiendo lo que Dios me ha dado estoy madurando conforme a esa verdad por eso cuando usted está notificado no tiene que pedir nadie que lo unja sencillamente usted sabe que usted tiene la gracia de Dios y ha sido ungido para tal tarea porque porta la vida de su hijo amén primera de Juan 4 17 y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio por como él es diga pues como él es así somos nosotros en este mundo yo te pregunto como es tu actualidad ay yo me acuerdo cuando antes iba a tal lugar que tremendo y ahora bueno pasaron muchas cosas vio es que se yo yo serví tanto al señor pero me traicionaron y bueno a Pablo lo sacaban muerto y le daban palos para que tenga sin embargo aún aún lo he perdido todo por el por amor de él ayer y hoy soy el mismo de ayer sigo amándolo al señor como ayer y como hoy ¿cuál es tu actualidad? bueno mi actualidad hermano te la voy a decir ando más flojo creo que ya ni oro ni leo pero les cuento a los chicos unas historias no pero no hablemos del cristo histórico hablemos de como él es ahora como él es así somos nosotros donde en este mundo ni siquiera está hablando de jesús de los evangelios está hablando del cristo preexistente está hablando del cristo eterno está hablando del ascendido del que ascendió se sentó a la diestra el mismo que descendió es el mismo que ascendió el mismo que descendió el mismo que ascendió y se sentó y él es el intercesor que intercede él es el sacerdote eterno que está usted cree que es jesús que está haciendo ahora que es la iglesia lo que es cristo cristo es la iglesia lo mismo como él es así somos no somos la historia de lo que dios hizo como él es a mí me pregunta cómo estás hoy y en el mejor tiempo y pero me acuerdo cuando yo empecé a predicar en el año 80 78 que me convertí que conocí al señor en el 77 en el 78 se fue el pastor y nos quedamos con el pastor Juan acá pero yo no les voy a hablar de eso ya pasó ya fue es lo que Dios está haciendo ahora íbamos en una moto se hambreta pero ya pasó hermano no me voy a quedar contando esas historias es ahora lo que Dios está haciendo y ahora bueno ahora más o menos ando ahí este es San Juan y Mendoza como decía mi mamá este salvo del terremoto de San Juan ahora bueno tenemos que saber hermano cómo descuidamos una salvación tan grande entonces nosotros tiene que pasarnos que al leer la palabra es lugar donde realmente vamos a sentir y conocer al Señor de una manera que este Cristo va a producir a nosotros cosas gloriosas hermosas amén por eso nosotros hay algo que nosotros le hablamos en la Biblia es la palabra de Dios y usted sabe que al hablar de la palabra de Dios usted tiene que saber que hay más de 1400 escrituras que hablan acerca de la Biblia y que dicen o por lo menos es que tienen una gran cantidad de diferentes connotaciones en cuanto a la palabra de Dios por ejemplo el apóstol Pablo le decía a Timoteo cosas como esta entre tanto que voy ocúpate en la lectura ocúpate en la lectura también decía Timoteo y que ha sabido desde la niñez ya lo hemos hablado acá y que ha sabido desde la niñez las sagradas escrituras entonces la palabra de Dios se vuelve poderosa no porque yo la recite sino que la palabra de Dios comienza a traer y a calar en mi vida a llevarme realmente al gobierno y a que esa palabra no sea solamente una palabra sino que sea la misma sustancia de Cristo que gobierna mi vida por eso no alcanza con decir que tremendo tremendo que bueno tremendo pero que en todo eso se transforma te caló por dentro y te está capturando mira Colosense 316 para que entienda un poco más dice la palabra de Cristo la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros diga en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales mire que tremenda esta palabra que es lo que está diciendo la palabra de Cristo la palabra de Cristo more en abundancia no la Biblia more en abundancia es la palabra de Cristo es la palabra que claro por supuesto que está en la Biblia ¿no es cierto? es la palabra que habló Cristo es la palabra que cumplió Cristo es la palabra que habló Cristo y es la palabra que cumplió Cristo usted sabe que Jesús cumplió toda la palabra Jesús no no dejó nada sin cumplir Él cumplió toda la palabra por eso dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, cuando nosotros hablamos de la palabra, Dios tiene una sola acción. Dios nos habla y después hace. Podríamos decir que Dios habla y hace todas las cosas en una misma acción. Cuando Dios habla, ya tiene dentro lo que va a hacer. No es que Dios habla como nosotros decimos, y del dicho al hecho hay un trecho. Pero cuando Dios habla, está hecho. Para Él. Para nosotros entramos en el Espíritu, no sé si será así, qué sé yo. Por eso cuando Jesús maldijo a la higuera, llegaron los discípulos el otro día. Che Juan, se secó. Sí, Mateo, se secó. Ya, ayer se había secado. Porque cuando Dios habla, en el mismo hablar, Dios habla y hace. Por eso la palabra dice, hecho está. Porque Cristo cumplió todo las seiscientas leyes, cumplió todo lo que el Padre le encomendó. ¿Se da cuenta? Y cumplió todo. Él no llegó a ser por tardanza. Él caminó. Cuando Jesús estuvo en la tierra, se le murió el Padre. Se le murió José. Y tuvo que ser el jefe del hogar. Él llevó el hogar adelante. Él le dio de comer a los hermanos. Él hizo todo. Él administró lo que no dice. Pero la historia cuenta. Él tomó todo el lugar. Y aunque no dijo, bueno, no somos pobres, somos huérfanos, sino que tomó ese lugar y administró todas las cosas. Dios cumplió toda la palabra. ¿A usted qué cree? No es como cuando mi señora me manda al supermercado los miércoles de descuento y yo tengo una libretita y llego. Y no compraste eso. Uy, me olvidé. Porque me encontré con el hermano en la góndala y hablamos y hablamos y por ahí pasé de la góndala y ya me fui al otro y me olvidé comprar los huevos. Pero Dios cumplió toda la palabra. Y no era una libretita de 10 cosas o 15 cosas. Era una libreta grandísima. Todo él tenía que cumplir. Por eso nosotros no hablamos de cosas promesas. Hablamos de palabras cumplidas. Porque cuando Dios te habla, en la misma hablar está la palabra y la acción. Hecho está. Ahora yo tengo que gestionarlo y obedecer a esa verdad y a esa palabra. Por eso esa, decirle, esa es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo dice, abunde. Pero para que esta palabra suceda, suceda, debe, diga conmigo, abundar. No es abundar, es con velarga. Abundar, abundar. Por eso el apóstol después toma en esa palabra y la dice en otros textos, leyendo lo cual podéis entender. Esto está hablando en el libro de Éfeso. A los filipenses no es para mí ningún problema repetirlos, repetirles y les traerá seguridad. O sea, volver a oír, volver a leer, volver a leer. Por eso la voz de Dios en la primera instancia, la letra vino después. Y esa letra no viene a nosotros para criticarla, viene para que la volvamos a leer, para que la volvamos a estudiar, para que volvamos a entender y volvamos a repetir y volvamos a repetir y volvamos a repetir hasta que esta verdad more en abundancia dentro de mi corazón. Porque como decía Adela, de la abundancia, de la abundancia, de la abundancia de Cristo hablará o de la abundancia de este sistema hablará mi boca. Por eso cuando usted está con un hermano que está creciendo en el Señor, che, no hablas otra cosa vos. Pero habla de otra cosa, saquemos un poco el cuerita, hablemos de algunas otras cositas. Pero la palabra de Dios mora en abundancia. La palabra de Cristo, la palabra completa, la palabra hecho. O sea, la abundancia de la palabra de Cristo es en mí proporcional a toda la abundancia que voy a vivir en todos los órdenes de mi vida. Porque si abunda la palabra de Cristo, la cual voy a indagar, la cual voy a escudriñar, leer buenos libros, estudiar la palabra, la escritura, me juntaré con personas que exciten mi espíritu, que hablen la palabra de Cristo. Porque si eso abunda en mí, todo va a ser abundancia. Jesús dijo, yo he venido para, sé que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, como dice esta gallega que me gusta, en abundancia. Y esa abundancia no produce de 100 años. Esa abundancia es la vida de Dios operando en mí. Ahora Pablo retoma este pensamiento, pero dice, es la abundancia de la palabra de Cristo, la palabra cumplida, la palabra, el verbo encarnado. Esa abundancia debe habitar en mí. Porque si esa abundancia habita en mí, de esa abundancia voy a hablar. Voy a ver la abundancia de Dios en mi finanza. Voy a ver la abundancia de Dios en mi matrimonio. Ve a ver la abundancia de Dios en mi juventud. Voy a ver la abundancia de Dios en todos los órdenes de mi vida. Voy a hablar de la abundancia. Mi boca hablará de la abundancia de Dios, de la abundancia que está dentro mío. Por eso usted tiene que saber que Jesús tuvo 12 discípulos que generaron en él confianza. Mirá, Jesús le dijo así, Mateo 13, 10, dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Y él respondió y le dijo, porque a vosotros los he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les he dado. ¿Vieron que dice Dios no hace excepción de personas? ¿Sí? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso le habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El Señor tenía gente. ¿Por qué usted puede ser amigo de todos? Dios ama a todos, pero a todos no les confía. Yo puedo amarlo a todos, pero no confío con toda la gente. ¿Te das cuenta? Y no es selectivo. Yo tengo que amar a todo el mundo, pero confiar en lo que yo he probado, si la verdad puedo confiar en tal. Porque no confunda gordura con hinchazón. Usted tiene que amar, pero confiar no en todo. Por eso hay algunas personas que se les confió algo, se los puso a prueba y después no se les confió más. ¿Por qué a lo mejor no crees como dice? Porque Dios no te confía más. Y el Señor le dijo que llamó a ustedes, a ellos les abro en parábola para que vean y no entiendan, pero a ustedes les hablo directamente. Estoy hablando con total dirección. Por eso los discípulos se dieron cuenta que Jesús hablaba de un modo distinto a cómo lo hacía cuando se dirigía a la multitud. Ciertamente podríamos decir que era más directo, era más franco con sus discípulos. Al darse cuenta de esto y de la importancia de los procesos del discipulado, quisieron saber por qué actuaba así. ¿Por qué en el discipulado? Muchas veces no nos damos cuenta. Porque Dios nos llamó. Ellos se dieron cuenta que fueron elegidos, que tenían derecho a conocer los misterios de Dios. Habían adquirido cierto grado de confianza y podían conocer aspectos más profundos de la revelación. La relación es un asunto que tiene que ver con confianza. Tiene que ver con confianza. Tiene que ver con disipulado, que vamos adquiriendo cierto grado de confianza. ¿Por qué en el discipulado yo siempre estoy igual? Me volví tardo, incrédulo, me deslizo. Porque no hay confianza. ¿Puedo amarte? Puedo amarte. Pero no hay confianza porque tampoco hay un deseo y un anhelo de caminar en su voluntad. Y todavía está esperando que lo unja. Nosotros no somos predicadores de la unción. Somos predicadores reconociendo la gracia y la unción que ya Dios ha depositado en usted, en cada uno de nosotros. Porque ya hemos sido notificados de parte de Dios. No sé si lo entiende. A lo mejor estoy un poco difícil esta mañana. Pero debemos caminar en esta relación de confianza. Por eso la vida corporativa es tan importante. Porque generamos confianza. Amamos a todos. Pero usted dice, el pastor anda mucho con fulano ahora, ¿viste? No es porque está adquiriendo cierta persona le brinda confianza. Y hay otros que siguen lentos, tardos, se deslizan, no profundizan en las escrituras, no profundizan en la verdad. Son como niños. Cualquier viento de doctrina son llevados para acá. Los amamos, los amamos. Pero no le podemos confiar. Porque es un niño. Porque es inmaduro. No madura. En cuanto a la verdad. Usted nunca dejaría una empresa a cargo de un inmaduro que no confía. Lo primero que usted... A lo mejor no tiene todas las luces. No es un tipo muy bien hablado, pero es de confianza. Es de confianza. Le podés confiar. Es fiel. No te va a criticar. No va a andar hablando mal. Va realmente a reconocer la gracia que Dios ha puesto. Va a reconocer la paternidad. Aunque tengas defectos, te va a cubrir. Va a cubrir tus espaldas. ¿Sabe cómo da el ejército romano? Tenían toda la ropa por delante. La espada, el apresto, la coraza, el yelmo, todo. El apresto del Evangelio. Pero ¿quién cuida la espalda? El otro. Se ponían espalda con espada. Espalda con espalda. El que cuidaba la espalda del soldado romano era otro romano que le cuidaba la espalda. Porque todo el armamento era por delante. Por eso la lucha no es contra carne y sangre. La lucha es contra principados, contra potestades, contra fuerzas espirituales en las regiones de maldad. Esta semana los hermanos que estamos encargados de todo esto hemos tenido lucha y tenemos lucha por todos lados. No prueba lucha. Hablo con uno, hablo con otro. Es la verdad. ¿Pero sabe por qué? Por lo que Dios está soltando, lo que Dios nos está hablando. Hay una oposición. No tenemos lucha contra carne, sino contra principados. Se le chispotea al hermano, se le chispotea a la otra, le sale aquel. ¿Qué pasó? Por eso cuando usted descubre que es un hermano en Cristo, cuando trabajamos junto, codo a codo. No que cuando se va lo empieza a criticar, empieza a hablar mal de Este no sabe nada, que siquiera hay una granada. Le cuida la espalda. No, no es así. Estás equivocado. Porque los maduros deben aprender a... Ya le voy a acusarlo con el pastor. Acusarlo con la profeta. No, vos tenés que ahí, si sos lucha, ahí tenés que decirle Estás equivocado por esto, por esto, por esto y por esto. Pero cuando te volviste tardo para recibir lo que Dios está hablando, No sabés lo que es Nuevo Pacto, no sabés lo que es el sacerdocio de Melquisedec, no sabés lo que es, nada, nada. Todo lo tocás de oído, de oído. Y cuando yo fui a aprender a tocar la guitarra, me dijo, Mirá, yo te voy a enseñar, todavía no aprendí, pero vos tenés que desaprender un montón de cosas. Y nosotros tocamos la Biblia de oído. Y nos pasa lo que le pasa a Job, de oído te había oído. Por eso nosotros encontramos, Pablo recupera esta palabra y dice en Primera de Corintios 4.1.2, Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Sabe que Jesús había dicho a ustedes, les doy a conocer los misterios del reino. Téngannos los hombres. Los apóstoles, ¿qué leían? Leían. Téngannos los hombres por administradores de los misterios. ¿De quién? Los misterios. Hermano, hay gente que se volvió un misterio, ¿no es cierto? Pero somos administradores de los misterios, no somos un misterio. Misterio de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fructíferos, fieles. Se requiere. Gente de confianza, gente que, como José, que todo lo que toca lo hace prosperar. No es que soluciona desde una mente académica, soluciona desde una mente de Cristo. No de una mente natural, desde la mente de Cristo. Por eso tenemos que ir adquiriendo una mente de biblioteca, no una mente de bolsa. Hay gente que mete todo. Hermano, ¿qué te ha hablado Dios? No sé, yo lo metí en la bolsa. Está ahí, fue tremendo, es impresionante, está ahí. Pero la persona que tiene una mente de biblioteca va entendiendo, ¿no es cierto? Y va, esto es acá, esto es acá, esto es allá. Y mañana tienes, pregúntele a Jennifer, a los doctores que están acá. Cuando hay un caso difícil, ¿qué hace? Recurren a los libros, porque no lo sé todo de memoria. Tengo que volver a estudiar, pero sé dónde tengo que leer. Pero usted tiene un problema. ¿Y qué leo ahora? Bueno, voy a agarrar los Gedeones que dice, cuando tengas un problema matrimonial, ahí te va a decir un texto. No, no funciona así. Necesito estar con el Señor. Por eso dice, se volvieron tardos, llegaron a ser lentos, torpes, inmaduros. Porque tengo que volver a enseñarles los rudimentos, cosas rudimentales del bautismo. ¿Por qué me tengo que bautizar? Yo no sé, porque tampoco ni sabemos eso. La imposición de manos. Entonces, los colosenses estaban invadidos por toda la filosofía de los místicos. Entonces, Pablo le escribe una carta magistral a la iglesia de Colosa, capítulo 3, verso 1. Dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas. Ya voy terminando, ¿no? Digo nomás, para que se emocione. Después de haber resucitado con Cristo, diga, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Realmente esto es maravilloso. Acá encontramos una verdad tan poderosa. Por eso, cuando algo es espiritual, decíle que está al lado, ¿cuándo algo es espiritual? Cuando no está contaminado de lo terrenal. Cuando no está contaminado de las cosas de esta tierra. Se volvió espiritual. Por eso nosotros tenemos que saber... ¿Sabes cuál es tu lucha hoy? Isaías 28.6. Voy a hacer un paréntesis. Acá. Por lo que viene. Isaías 28.6. A sus guerreros vigilan las puertas. Dice Isaías. La gran batalla del día de hoy es por tus ojos. Cielo y tierra batallan en una lucha épica. Por tu mirada. Porque los ojos son la puerta de tu sexualidad. Y no voy a entrar en la pornografía. Pero cuando vos abrís muchas áreas, cuando tus ojos... Acá está diciendo a sus guerreros que vigilan la puerta. Si nosotros viéramos un castillo, usted va a ver que hay guerreros que están en la puerta. Jesús dijo que los ojos son las ventanas de nuestro corazón. Podemos tener un ojo bueno o un ojo malo. El ojo bueno... Mira, Job, él hizo un pacto con sus ojos. Creo que es Job 31. Él dijo, no voy a mirar a la Virgen. Mis ojos. Y hago pacto con mis ojos. La lucha hoy es con tus ojos. Y no voy a hablar de pornografía. Los deseos. ¿Por qué comemos? ¿Por dónde entra? Por los ojos. Y muchas cosas. Por los ojos. Voy a poner guardia en mis ojos. Job dijo, haré pacto con mis ojos. No voto, pacto. Con mis ojos. De no mirar a la Virgen. Entonces, es importante que nosotros podamos saber que nuestra batalla hoy es por los ojos. El gran problema hoy, podemos estar en Instagram, en Facebook, una hora nuestros ojos estuvieron ahí. No le ponemos guarda. No ponemos vigilia. Entra cualquier cosa. Por eso Pablo dice, poner la mira en las cosas de arriba. Entra cualquier basura. Entra cualquier cosa. Y después de la abundancia del corazón, hará la boca. Si no ponemos guardia en la puerta, en el patio, hay un desastre. Porque entra cualquier cosa. Y ni hablar de los oídos, no voy a hablar de todos los sentidos. Pero los ojos. Porque acá estamos hablando de poner la mira en las cosas de Dios. Poner la mira en las cosas del cielo. Poner la mira en lo celestial. Poner la mirada en las cosas de Dios. Y todos los días hay una batalla en tu vida por tus ojos. Para que saques la mirada. Por eso, por eso el escritor a los hebreos dice, saquen los ojos de Jefté, saquen los ojos de Abraham, saquen los ojos de Noé, pongan los ojos en Jesús. Porque quien consumó la fe de ellos es Cristo. El autor, el consumador. Aquel que sufrió tal contradicción. Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Vuestros ojos están puestos en Jesús. No digo que está mal mirar a David. Sí, bárbaro, todo eso es bueno. Pero ¿sabe qué? Tus ojos, tu mirada, tu corazón, está en él. Y cuando yo empecé a declinar en mi vida espiritual, me volví tardo. Cuando empecé a mirar otras cosas. Los defectos de mi hermano. Los defectos de mi hermana. ¿Qué sé yo? Ni hablar, por eso los ojos son la puerta de la sexualidad. Y no voy a entrar en ese tema. Porque ya vamos a tener expertos. Por eso, ¿qué va a hablar nuestra boca si a nosotros entra cualquier cosa? ¿Por qué como generación tenemos que tener un diagnóstico de poder avanzar más rápido? Mirá, Ecclesiastes 5.2 dice, No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú en la tierra. Mide, pues, tus palabras. Porque ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Cómo se vuelve tardo cuando hablamos cualquier cosa? Y mirá, nosotros tenemos que saber que Salomón da un sabio consejo. Y Dios ve las cosas a 10.000 metros de distancia, mientras nosotros solo la podemos ver cerca. Y hoy tenemos muchas cosas que comenzamos a distorsionar nuestras decisiones. Intercambiamos la paz duradera por la comodidad temporal. Voy a leer una historia, se la leo para no equivocarme. Dice esta historia, Un hombre y una esposa, ambos de 65 años, se fueron de vacaciones a Bahamas para celebrar su jubilación. Me gustaría, era mía. Un día, mientras caminaban por la playa, encontraron una lámpara mágica. No es verdad, es buena historia. Una lámpara mágica incrustada en la arena. La levantaron, la limpiaron y le hablaron. Y de pronto, salió el genio. Y como recompensa, dice el genio, como recompensa por haberme liberado de esta lámpara tras 100 años de encierro, les concederé un deseo a cada uno. Dijo el genio. ¡Eh! ¡Oh, qué maravilloso! Dijo la esposa. Mi deseo es una hermosa cabaña frente al mar, donde podamos pasar el resto de nuestras vidas. Y el genio le dijo, ¡Tu deseo te es concedido! Dijo el genio. De repente, se encontraron en una hermosa cabaña con vista al mar, y apareció junto a las meseros, palmeras y mesas con comida gourmet. Y el esposo miró a las mujeres en bikini en la playa, y luego miró a su propia esposa y dijo, yo quiero estar casado con una mujer de 30 años menor que yo. Y el genio le dijo, ¡Tu deseo es concedido! Y ¡puf! Inmediatamente el hombre tuvo 95 años. Por eso a veces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Decirle que está al lado, ¡tene cuidado con lo que deseas! Porque tú descontento, voy a retomar lo que les hablé el domingo pasado, tu insatisfacción puede cambiar tu futuro para peor. Porque si tus ojos están en cosas equivocadas, porque todo entra por los ojos. ¿Sí o no? Una vez un hombre me dijo, ¿sabés dónde empezó mi engaño a mi mujer? En un semáforo de una mujer que me empezó a mirar, y que yo la miré y nos cruzamos miradas. ¿Usted vio las películas? ¿Dónde empieza la mentira y el engaño? Por los ojos. Se empiezan a mirar. En todas las áreas sexuales. En todo. Empieza todo por los ojos. Por eso no es menor que el apóstol Pablo diga, poner la mirada en las cosas de arriba. Y eso es un verbo imperativo, poner la mirada. Y primeramente dice, si habés resucitado. Es una experiencia. Es una experiencia que te lleva a una acción. Poner la mirada. Si resucitaste. Si tenés la experiencia de haber resucitado. De mirar desde Cristo. Porque si no es así, será todo un esfuerzo humano. Que Job, aunque había hecho pacto, dijo, Señor, escribe, llega el capítulo 42, de oídas te había oído. Pero ahora, ahora, mis ojos te ven. Entonces, un hombre dijo, hay dos dolores en la vida. Uno cuando no obtienes lo que se te antoja y otra cuando lo obtienes. me gustaría tener esa empresa, me gustaría que mi negocio crezca. No está mal, pero después tienes otro dolor. ¿Cómo hago para mantener esto? Que creció tanto. Por eso, podemos desear una lujosa casa, pero cuando la obtenemos, nos encontramos abrumados por los enormes pagos de la hipoteca, de la deuda y de lo que sea. O podríamos desear una mujer diferente, pero cuando nos divorciamos y nos casamos con otra persona, descubrimos que esta relación es tan deficiente y desafiante como la primera. Y muchas mujeres dicen a la verdad, el gordo era mejor que esta. O el varón dice, la gordo era mejor que esta. Y para qué me divorcio. Por la insatisfacción del corazón y de un alma que no está llena de la palabra de Cristo, de la verdad. Porque hay hombres que están deseando a la mujer del vecino, mirá vos lo que es, pero vos no vivís con ella. O mujeres que están deseando el marido del otro, pero tampoco vivís. Y divorciados que dicen, no, ahora me voy a volver a casar. Y es igual, porque realmente es tan fácil estar insatisfecho cuando el enemigo logra crear la insatisfacción dentro de nosotros y comenzamos a tomar decisiones imprudentes en nuestro espíritu. ¿Cuál es la solución? Debemos combatir la insatisfacción. Y no voy a entrar a eso, lo voy a dejar para otro domingo. Debemos, por medio de la gratitud, de dar gracias a Dios, estás contento con lo que Dios te ha dado. Por eso dice la palabra poner la mira en las cosas de arriba. y fíjese que si usted sigue leyendo este texto, poner la mira en las cosas de arriba, usted va a encontrar un montón de cosas que a lo mejor en la semana que viene se traten, porque dice, poner la mira en las cosas de arriba, verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando diga, se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío ni circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni es cita siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos vestidos pues como escogidos de Dios Santo amado de entrañable misericordia benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros sin alguna tuviera queja contra otra de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros hermanos para terminar poné la mira en las cosas de arriba en las cosas del Señor y decir al Señor que te ayude a liberarte de toda la inmadurez no puedo seguir porque sería tengo para media hora más pero dejamos poner la mirada en las cosas del Señor en las cosas de arriba en Cristo nosotros la palabra de Dios dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús le dijo a Nicodemo yo le abro las cosas terrenales y ustedes no las entienden ¿qué es si le hablo lo celestial? ¿cuál es el desafío de la iglesia de este tiempo? es volverse celestial cada día más antes de la cruz los apóstoles se llamaban los del Cordero después de la cruz se llamaban los apóstoles del Ascendido entonces hermano usted tiene que decirle Señor ¿qué estás hoy viendo? poné la mira en las cosas celestiales porque hay una batalla por tus ojos que te quieren llevar cada día a sacar la mirada de Cristo a mirar la vida del hermano por eso dicen dice Pablo dice perdón el escritor los hebreos dice que los niños y la palabra niños acá es napios está hablando de aquellos que no maduran que no crecen el otro día un chiste y lo hago decía ¿cómo un enano sabe que su hijo crece? por la estatura porque está creciendo algo adentro lo mide igual que usted su hijo no crece por estatura crece por lo que se está formando adentro y hay enanos espirituales sin crecimiento y no habla de estatura habla de la estatura de Cristo en nosotros que va creciendo de la inmadurez entonces hermano para terminar ya debería ser maestro que el Señor te pueda confiar un aula de la escuela a donde vos vas a expresar la abundancia de Cristo que mora en ti que Dios te pueda confiar una empresa para que ahí vos seas no aquel que no paga impuestos sino que viviendo conforme al sistema crece tu empresa que Dios te confíe un discipulado donde vos puedas por la abundancia de Cristo que hay en tu vida puedas gobernar eso no desde el maltrato sino desde el amor que mora que Dios te pueda confiar en este tiempo un taller un trabajo una empresa que Dios te confía porque dejaste de ser tardo dejaste de ser inmaduro y eso lo tenemos como diagnóstico de una generación perezosa de una generación desganada de una generación que mira solamente el placer de los ojos lo que le traiga placer a los ojos pero terminan encadenados y esclavos y Dios le puedes decir al Señor quiero hacer un pacto quiero guardar mis ojos quiero guardar mi corazón para ti quiero abrir mi corazón para ti quiero que mi alma realmente esté llena de la palabra abunde Cristo en nosotros la palabra que el Señor habló y fue hecha no la palabra que se va a cumplir ya se cumplió todo se cumplió por eso no estamos en promesas estamos en la realidad de su hijo no podemos hablar de la mentalidad celestial con una mentalidad terrenal medido todo como la tierra medimos como de acuerdo a una mentalidad celestial la mente de Cristo tenemos puesto los ojos en él y vamos creciendo somos participantes de un llamamiento celestial usted no es participante de un llamamiento terrenal usted fue llamado de un participante de un llamamiento celestial que Cristo es el sumo sacerdote considerar aquel es realmente glorioso nosotros el otro día hablaba con algunos hermanos que pertenecen a la voz de los mártires y como nos informan de tantos lugares donde hay hermanos que ya han partido con el Señor y a otros que los ha guardado porque están en lugares y ahí realmente tienen que ver el ascendido tienen que ver realmente lo que le pasó a Felipe que se trasladó en el espíritu muchos lo están viviendo por la persecución y la maldad de los hombres pero la vida y el poder de Dios operen aquellos que realmente conocen al Señor y lo quieren conocer más profundamente el Señor te está llevando a un tiempo donde la palabra quiero terminar con esto la palabra de Cristo more en abundancia no en una salpicadita en abundancia y esa palabra te traiga la memoria te haga recordar porque a los ojos usted tiene que hacer pacto porque usted no dice no bueno ahora vea no 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 usted tiene que decir me acuerdo un pastor que me decía yo tuve problemas con la pornografía yo llego a un hotel le pongo una sábana lo tapo al televisor ni lo miro en otros tiempos hay otro que me dijo yo el teléfono lo dejé porque me conozco me conozco ahora la mente yo tengo que pensar a los ojos lo tengo que cuidar pero a la mente pensar lo bueno lo honesto lo puro lo que es de virtud alguna y esa es la palabra que cala en mi vida me Gregory